Nuestra música, que es el que yo le he llamado a la mano Mariano, su la mano, el llamo la femenina Sele con su piel, sele con su piel, sele con su piel, sele con la gloria muerta Lo suelo, lo suelo, lo suelo, lo suelo, lo suelo, lo suelo, lo suelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!